¡Renelitos! 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 ¡Renelitosということas de estos niños! ¡Renelitos, en Migo Rensán... ¡No, no, no! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ruque! 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 ¡Cataastrof! ¡Pedro! ¡Ruque! ¡Cataastrof! ¡Crasiva! ¡Méodina! ¡Maestro, para allá está! ¡Balas! ¡Balas! ¡Méodina! ¡Pedro! 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 Maestro, para esta, ¡vuelo! 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 ¡Oh, catastróf! ¡Catastróf! ¡Ves! ¡Vamos, vamos! ¡Viene aquí! ¡Uh! ¡No te llevas! ¡Uh! ¡Ah! Maestro, paiesta, vala! Opa! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Wachala! ¡Arigató! ¡Sutsuki! ¡Kawasaki! ¡Lito, bonito! ¡Quin, cuin, cuin! ¡Ah! ¡Esto! Pedro, Lito, we are going to find match for books. Pedro, Chivie. Lito, Chivie. ¡No! ¡Bien, Mickey Mouse! ¡No! ¡Sei chas! ¡Primido! ¡Basta! ¡Gruce! ¡Adi! 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 ¡Bien, Pedro! ¡Astarón, malito! ¡Ni! ¡Gracias! ¡Sarayó, Pedro! ¿Y esto? ¡Sarayó, bonito! ¡Ni! ¡Ni! ¡Astarón, malito! ¡Va! ¡Va! ¡Pedro! ¡Zarazón! ¡Dabai! ¡Dabai! ¡Lito! ¡Ah! ¡Lito! ¡Azaron, Rito! ¡Uh! ¡Zarazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡No vean mucho chiquito! ¡Viene! ¡Pedro! ¡Lito! ¡A vos! ¡Nada! ¡Tres se va! ¡Lanza! ¡Lanzúe! ¡Uopan, Kami, danza! ¡Kami, danza! ¡Hop, box, box! ¡Lanzúe! 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 ¡Ah! ¡Pedro, inicio va! ¡Inicio va, Pedro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lito! ¡Lito! ¡Esta nie! ¡Es posible competencia! ¡Pero assumption! ¡Pero xem video! ¡Bombs! 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 Minco irí subú mí se tiene niños ¡Esto! ¡Esto! ¡Lindo esto! ¡Lindo esto! ¡Allí va Gris! ¡Champión Pedro! ¡Bien, bien, bien! ¡Mito! ¡Mito! ¡Karachó! ¡Karachó! ¡Daban! ¡Esta nueva! ¡Boxt! ¡Astaronia! ¡Gronce Pedro! ¡Portar! ¡Estamos! ¡Lindo! ¡Pinchaca! ¡Gronce, Gronce, Pedro! ¡Gronce! ¡Adiós, dos, tres! ¡Boks! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, tres! ¡Seis! ¡Seis! 7, 8, 9, 1, GO! ¡Ataque, Pedro! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque, Pedro! ¡Los Mimilinas, Italia! ¡Los Mimilinas, Italia! ¡Los Mimilinas, Italia!